Bueno, nosotros estamos con Camiton Estamos con Camiton Y en realidad es que tenemos una nueva función El Camitoniano Que depende de coordenadas y momentos Y que las emociones En movimiento Se obtienen con la derivada De Algo que P.i igual a menos La derivada de h por respecto a P.i Y P.i igual La derivada de h por respecto a P.i La derivada de movimiento se obtiene Esta forma cortada Se puede definir una matriz J Que son cuatro bloques Una matriz de 2N por 2N Que tenga un bloque Dos bloques cero de N por N en alegonar Un bloque de identidad Un bloque menos de identidad Entonces en este caso Esto lo que hace es intercambiar La J por la P Y agregamos una menos Entonces la situación de movimiento Queda cuando se define un supervector De un vector de 2N Con una columna Una columna que tengo todas las P1, P2 Todo el final No, un vector de 2N Dos n filas Entonces las ecuaciones de movimiento Que eran de esta forma De esta forma Sencilla J Y con la derivada de h por respecto Ahí va Después acá hemos visto Varias Varias Soledades Por ejemplo Que las coordenadas cíclicas Tampoco aparecen en el Hamiltoniano Si tengo una coordenada Una coordenada cíclica Si tengo una coordenada cíclica En particular No se no aparece En el Hamiltoniano La dinámica De entonces De fase Por un ejercicio Que tengo acá Imagínense que tenemos Imagínense que tenemos Simplemente Un pétulo H y sub medio F cuadrado Y menos H a 0 cuadrado Por coseno de Q Esto es simplemente Un sistema Un sistema Con un potencial Un sistema tipo Tipo un oscilador Con un potencial Proporcional En el percoce No te da No te ocurre Entonces Uno puede analizar Que es lo que pasa En el espacio de fases ¿Cómo son las ecuaciones de movimiento? P punto En menos La derivada de H Por respecto Por respecto a Q Entonces me queda Acá menos H a 0 cuadrado Seno de Q Así que seno de Q Un tipo Un punto Un punto Igual P ¿Cómo son las ecuaciones de espacio? En el espacio ¿Cómo son las ecuaciones de espacio? A mí Yo creo que ¿Puedes preguntarle? ¿Me voy a preguntar? Si, son centrales en puntos ¿No? Círculos concéntricos Que se van deformando Acá tengo puntos de equilibrio, que le damos los puntos Q0, si tengo los puntos Q0 igual a 0, tengo los puntos de equilibrio, ¿no? Y esto vale para Q0, menos pi, 0, pi, bueno todos los pi entero, ¿no? Entonces acá tengo, acá tengo B y acá tengo Q, acá tendría el 0, el pi, el 2pi, menos pi. Entonces tengo ciertos puntos de equilibrio que le hayan dado por estos puntos, por estos puntos acá. Acá tengo puntos de equilibrio, ¿no? Tengo un punto fijo. Que equivale, en realidad, equivale, físicamente tenemos dos posiciones, que dependiendo de los para arriba dependiendo de los para abajo. El 0, en este caso el 0 sería un punto de equilibrio estable, y al día el pi, el menos pi, son lo mismo. O sea, los 0, los pi, los únicos enteros, los múltiples pares, los pi, son los puntos de equilibrio estable, y los otros son los equilibrio estable. Pero me interesa hablar un poquito más como son las, como son las, como son las trayectorias. Claro, las trayectorias tendrán por estas, por estas ecuaciones, pero nosotros, también podría tomar una conexión inicial cualquiera por acá, resolver la ecuación, y ver cuánto vale, y ver cómo son las trayectorias. Pero también sabemos, que como las trayectorias no dependen específicamente del tiempo, sabemos que H es igual a una, a una constante. Entonces, dada una cierta de munición inicial que usé el tercero, está la cierta de mantener constante. Entonces, tendría que buscar cuáles son las trayectorias que, que verifican eso. Claro, acá tengo, acá tengo un coseno de cubo, un coseno, cuadrado, pero no sé, no sé, sería lo mismo. Si yo desarrollo esto, tendría términos, este, términos cuadráticos. O sea que tendría, si yo desarrollo alrededor del punto de equilibrio estable, tendría, tendría, este, acá un, un término con, con un cuadrado, un coseno cuadrado. Pero tendría, tendría soluciones, pequeñas filiaciones. O sea que si yo estoy cerca de acá, a este punto, las trayectorias son, son helices. ¿Ya? Tendría andada así que hay algo. Este, eh, o sea, mi eje de helices te da por parámetros del punto de equilibrio. Por eso tendría 0 cuadrado. Claro, si yo tengo, esta gráfica tiene una asociación a través del punto de equilibrio estable. Pero si yo, al péntulo, le doy un impulso normal que da toda la vuelta, en lo caso tengo otro tipo de, otro tipo de transitorias. Tendría ser transitorias en los cuales Q va aumentando continuamente, pasa de 0, 2 pico, 3 pico, da toda la vuelta. Y bueno, las trayectorias tenían, serían cosas así. ¿Por qué serían? ¿Por qué serían cosas así? Bueno, porque los valores de titanso que tendrían, pasaría la vuelta. Estaba de ese 0, después serían 2 pico, 4 pico, y dando la vuelta. Las trayectorias estas, estas de acá son, son oscilaciones, estas son rotaciones. Eh, ¿qué pasa en el medio? ¿Cuál sería el límite entre unas trayectorias y si yo sigo atrás? No sé, cuando llega el techo. No, 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 no. Acá, si esto da, o el medio lo está, o está oscilando, o está dando vueltas. Acá, en esta, en esta transitoria de acá, en los elixeres, está haciendo esto. En la transitoria de acá arriba, está haciendo, está dando vueltas enteras. Entonces, sí, cuando llega esa ría, pero llega la rueda de acá. Tendría el caso límite, en que yo lo largo de la posición de equilibrio inestable, con una velocidad muy pequeñita, ahí va a demorar un tiempo, este, muy largo, infinito en el límite, este, va a ir, va a salir muy despacito, va a dar, va a montar la velocidad, va a llegar más con la velocidad, cuando llega abajo, va a subir y va a llegar un poquito hasta el punto donde lo largue, hasta el punto apuesto donde lo largue con la velocidad muy chica. Entonces, acá tengo, acá tengo en el medio, tengo una transitoria, que se vea así, pasaría de pi, pasaría por ejemplo de pi, hasta menos pi, y después volvería, este, acá vamos a mostrar, este, de acá, esta transitoria también tendría la transitoria opuesta. En el medio, acá vamos a poner un poquito de resuelto, este, acá pasaría, pasaría lo mismo, porque estos puntos, en realidad, este mapa, se va repitiendo, este, este, como he perdido, yo lo he tratado dos pi, pero es lo mismo. Entonces, tengo, acá, estas historias, que serían, este, bueno, está, un poco más maravilloso. Tendrían transitorias, transitorias así, las abiertas, las rotaciones, y las que están, acá en el medio, que serían las rotaciones. En el medio, estas transitorias son las separatrices. Esto se llama separatrices. Esto es que eso es la, la separatriz. En el límite de las pequeñas, de las pequeñas, de las pequeñas las pequeñas permanentiencias, las pequeñas, de las pequeñas, de las pequeñas... Ya dejan de ser el índice, lo que se Vikt herejada que hacen las mismas, a veces... Esto que está acá sería el flujo en el espacio de fases, cómo evoluciona el sistema en el espacio de fases. Como el sistema es conservativo, o sea, no el pasamiento, el volumen del espacio de fases se conserva. Este es un resultado general. O sea, que si yo considero un conjunto de funciones iniciales, por ejemplo, por acá, considero todas estas funciones iniciales y las hago evolucionar con el tiempo y miro el volumen que ocupa. Acá el volumen, en realidad, es una superficie, porque tenemos un solo grado de libertad, un espacio de fases que tiene dos, dos dimensiones. Pero si tuviera n grados de libertad, que era 2n, un espacio de 2n, dimensión 2n, esto es por eso otro volumen. Hay un resultado muy importante que es que este volumen, el espacio de fases se conserva. O lo mismo acá, si elijo un conjunto de funciones iniciales por acá, dejo que evolucione en un cierto tiempo, esto va a pasar por acá, va a pasar para otro volumen que está por acá. Puede pasar que este volumen se deforme, puede pasar que una fase de una fase de un cierto volumen, nada más que tenemos acá un espacio de fases arbitrario, en realidad tiene mucha tensión y se adapta al dibujo esquemáticamente. Uno es capaz de tener un cierto volumen inicial y al cabo de un cierto tiempo esto se vaya deformando, y se va a estar deformando incluso de formas muy raras. Pero la conservación de volumen, que sobre todo en general, se llama teorema de Luvín, que lo van a ver varias veces por ahí, la astrología también tiene mucha importancia y el nombre de Luvín aparece muchas veces, y es la conservación de volumen en el espacio de fases. En el caso de que se vuelva caótico ya no se conserva, no? No, se sigue conservando, si. Ah, si? No entendí como definice el conjunto. Es como se considera un conjunto de condiciones iniciales que ocupan cierta región. Y mido la región que ocupan. O sea, mido por ejemplo las condiciones iniciales en las cuales el ángulo, este ángulo va entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2 y la velocidad entre 0 y tal. Ah, yo tendría que definir unos parámetros para decir el volumen. Tendría que definir algún tipo de, bueno, tener esa adición de material incesos, que se conserva para todos los... Si. Y lo de la parte caótica es importante. Bueno, pero uno cuando tiene soluciones caóticas, claro, tiene sensibilidad a los conexiones iniciales. Quiere decir que que tengo, este, puntos inicialmente muy próximos, que al cabo un cierto tiempo están muy separados. Entonces me dicen, bueno, como compatibilizo este resultado, que es un resultado muy fuerte, muy negra, con la existencia del sistema de instrumento. Bueno, lo que pasa es que el volumen se conserva, pero se conserva cada vez más, cada vez más deformado. Entonces, ese volumen se va estirando en una dimensión y apretando en la otra y comprimiendo en la otra. Entonces, esto se va deformando cosas, por ejemplo, así muy, muy estiradas. Se va formando, se va tirando y a la vez que se va dorando. Entonces, ¿qué pasa? Ya, estas condiciones iniciales, que estaban por acá, que estaban por acá, en realidad se van estirando, pero si se van estirando, se van separando, se van separando con la demás. Entonces, este, el volumen se conserva, pero, claro, se conserva todo deformado. En los sistemas, claro, esta es una cuestión que es grave. Acá, por más que yo a veces no conozco las funciones especiales que me expresan UDT y PDT para todo tiempo, acá yo lo puedo expresar de forma implícita, por más que sea una función rara, de genio, de Jacobio, de que sea, lo puedo expresar. Este es un sistema completamente integrado. Entonces, en este caso, no hay esa deformación. En este caso, el más inferior, así que vuelvo exactamente a... Fíjense, además que hay dos tipos de periodicidad distintas a acá del sistema. Para la parte de oscilación, tengo que la variable angular, la variable Q vuelve al mismo valor. En el caso de rotación, la variable angular no vuelve al mismo valor, sino que vamos tomando un múltiplo, 6, 2, 4, 3, no tengo esos tipos de periodicidad. Tanto cuando tengo, por favor, los del movimiento periódico tengo que distinguir esos dos tipos. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, si seguimos, tenemos una clase. Otra cosa que comentaba en la clase pasada es la deducción a partir de primeros principios, en el principio del tratamiento. ¿Está? Las ecuaciones de hoy en Lagrange, habíamos planteado que la variación de la integral de L, de Q de T, un punto de T, 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 integrado T, igual a cero, la variación de esto, igual a cero, que era la variación por este termo fijo, igual a la, esto le da lo mismo que es las ecuaciones de hoy en Lagrange. Acá vamos a preguntar, bueno, pero yo quiero tallar una formulación basada en Hamilton. Yo quiero olvidarme un poquito de esto. El proceso que hicimos fue plantear esto, y después plantear el Hamiltoniano como una transformada de sangre de Lagrange, ¿no? Hemos planteado, pues, que H es igual a la suma de P sub i por Q punto sub i menos L, ¿no? expresando el Q punto sub i y acá también el Q punto en función de las variables adecuadas. Acá ahora lo visto que obteníamos estas ecuaciones, pero yo quiero plantear que, bueno, lo puedo obtener esto directamente a partir de las ecuaciones, a partir de ese principio variacional. Bueno, eso se puede hacer, si uno le dice la solución sencilla, que sería decir, bueno, tengo la suma de P sub i por Q punto sub i menos H que cumple T, por lo que estoy integrado en el tiempo, y tanto que la variación de esto sea cero. Entonces uno obtiene las mismas ecuaciones de antes, ¿da? Acá también planteamos que los extremos delta P sub i igual delta P sub i en los extremos igual a cero. Entonces, se puede ver que se puede ver que concluyen a las mismas ecuaciones de siempre. que se puede ver. Acá, esto está acá, podemos verlo como si uno le subiera la variación de una cierta función F de Q, Q punto, D, P punto de T, ¿da? Acá recuerden que siempre estoy poniendo F de Q de T, Q punto de T, P de T punto de T. Entonces, también con los extremos ficos, que también lo repito todas las veces. Entonces, acá, claro, acá sería como si uno le da un seño variable igual a las que teníamos antes. Y las ecuaciones serían la de siempre. La elevada de F con respecto a Q punto menos la elevada de F con respecto a Q. Y es igual a cero, igual a un delta N. Y la otra, lo mismo. Acá tendría dos N ecuaciones en lugar de las N que tenía antes. Y bueno, aquí estas ecuaciones conducen a lo mismo que tenía antes. Porque uno dice acá, en las ecuaciones de la plena. Dice la elevada de F con respecto a Q sub i. Claro, F es justamente todo esto que está acá. Entonces, la elevada de F con respecto a Q sub i. Dice, bueno, la Q sub i es reducido en H. La elevada de F con respecto a Q punto sub i sería P sub i por el segundo paráxido de acá. Entonces, me quedaría estas ecuaciones que serían P punto sub i más, pues le digo menos por menos, la derivada de H con respecto a Q sub i igual a cero. Entonces, estas ecuaciones me conducen exactamente lo mismo. Bueno, entonces esto me da tiempo a introducir el capítulo siguiente. Bueno, me da tiempo para ver este punto siguiente, porque esta cantidad que está acá, más, como decía antes, los extremos fijos. O sea, esto es igual a cero, más los extremos fijos, pero me permiten hacer una propiedad que es que si yo acá sumo, si yo acá hago la variación de F, de toda esta F, pero si esta función, si esta F sumo, la derivada total es una función con respecto al tiempo. Esto es igual a cero. Esto sigue siendo igual a cero. ¿Por qué? Esto sigue siendo igual a cero. Entonces, esta propiedad vamos a usar ahora. Entonces, ahora, si nos tienen una pregunta, pasamos al punto siguiente que son transformaciones canónicas. ¿Alguien había dicho algo que me dejó bastante pensando? Exacto. ¿Habías hecho una analogía entre los cambios de coordenadas en el lagrangiano y las transformaciones canónicas? Exacto. 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 Yo había dicho antes que uno podría, en la formulación lagrangiana, puede hacer cambios de variable que a q sub i le corresponde una q grande sub i. Esta adaptación, para la transformación canónica, se usa mucho para variar el vijas q y en la forma de comayun. Entonces, claro, la transformación lagrangiana, esto en realidad es un cambio de coordenadas. Esto sería un cambio de coordenadas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando uno pasa de polares, pasa de x y para r y, claro, entonces x es r coseno y quita igual que si y seno quita, entonces tiene un cierto cambio de coordenadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En este caso, las velocidades, la forma en que cambian las velocidades se me quedan terminadas. Tengo que ir a la tablita y decir, ah, este, x punto igual, este, r punto por no sé qué. O sea, tengo que ir a la velocidad, este, este, según x es tanto, la velocidad, este, r es r cita punto, no puedo inventar, o sea, la velocidad es r cita punto, o r cita punto con las colares. O sea, yo no puedo inventarme otro cambio de coordenadas, o sea, si uno hace un cambio de variable que a q sub i hace una cierta función q de qt, qu es que es que los pulsos u puntos u i, que eran la derivada de q sub i, con respecto a q sub j, porque es eso sub j, acá la componencia muy física, más la derivada de q sub i hacia el resto de la piel. Yo ya que la terminaba. Pero acá un poco el objetivo del Hamiltoniano es tratar este H de QP, el flujo en el espacio de fases, que es esto de Porto Ater, tratarlo como coordenadas independientes y un poco olvidarnos de la distinción entre coordenadas y momentos. Entonces me planteo, bueno, ¿cuál será el cambio de coordenadas más general que puedo hacer en el espacio de fases? Eso es un poco la pregunta. Entonces para eso uno dice, bueno, voy a considerarme voy a considerarme ciertos cambios en el espacio de fases en el cual paso de variables UP a variables U grandes, P grandes, donde la variable es esta nueva, U es una función de la variable vieja y el tiempo, P, que es una función de la variable vieja hasta el tiempo, y me planteo, esto es lo más general posible, ¿no? Me planteo lo más general posible. Claro, lo más general posible, en principio acá puedo hacer, puedo inventar cualquier cosa, coseno por coseno, tangencia al cuadrado. No, no, tampoco quiero cualquier cosa, quiero cualquier cosa que me verifique la estructura que venía antes, esa estructura simplética que venía antes, que la evolución temporal lineada por esas derivadas cruzadas con el signo menos que decía antes. O sea, me interesa este cambio de variables, pero que las ecuaciones de movimiento se conserven. O sea, me interesa que, si acá tengo un cierto Hamiltoniano, H de Q, P, T, con las ecuaciones de movimiento que escribí antes, acá tenga un nuevo Hamiltoniano, que generalmente es el dominio que me da desde acá, mayúscula, que sea función de estas mismas cosas, y me conserve la forma de hacer un movimiento. O sea, un punto sub i, la derivada de K con respecto a P sub i, y lo mismo para la derivada de K con respecto a P sub i. Y esto que les decía antes, desde las derivadas cruzadas, con el signo menos para la segunda mitad. O sea, me interesa la formación mecánica que cumple esa condición. Por eso, cuando hay un problema que en los ejercicios parece mucho, demostrar que la ciencia de las formaciones canónicas, dar una relación entre las pequeñas chicas y las puras de chicas, y las puras de grandes, la verdad es que me están pidiendo esto, demostrar esto, que existe esta relación y que esta relación se conserva. La verdad es que no son variables canónicas de ordenado. Bueno. ¿Cómo se puede hacer eso? Arturo, que si le cae ese genito ahí, depende del mundo ente. Este sería como el nuevo Hamiltoniano. Ah, esto sería el nuevo Hamiltoniano. ¿Qué es eso? ¿Camintoniano? ¿Si quieren entrar Hamiltoniano? Porque... La función como tal, la función como tal, puede ser cualquiera. La función h como cualquiera, es la función k como cualquiera. Pero lo que me interesa es que existe una libertad, existe esa función, y que la evolución el flujo en el espacio-resfase lo tengo a partir de la regla esta que es un punto en menos la derivada respecto a la fe y un punto en menos la derivada respecto a la fe cada vez que se llama como ¿qué es la regla? a veces como función prosigue el h con el púbulo esto puede servir para muchas cosas entre ellas para para resolverla para resolverla para resolver el movimiento sería una posibilidad acá habíamos dicho que en la formulación Hamiltonian la variable es las coordenadas cíclicas no aparecen en esta posibilidad entonces uno pudiera inventarse una forma de hacer transformaciones de este tipo de forma que obtenga más variedad cíclica más coordenadas cíclicas entonces esta tiene una regla pero podría ir haciendo más fácil el problema paso a paso bueno este bueno el tema ¿cómo hacer esto? bueno te puedo hacer de varias formas este te puedo hacer de varias formas pero la forma estándar es decir bueno nosotros ya habíamos visto que la variación de p sub i por cú punto sub i menos h integrado en el tiempo esto que está acá este esto tiene que ser cero entonces bueno si esto tiene que cumplirse también si la variable es esta tiene que ser la variable que es la mitad de la de la buena ¿no? puedo decir bueno por eso que es lo mismo que la variación de este p sub i por cú punto sub i menos k todo esto todo esto también es a cero ¿no? esto también tiene que que es a cero para que se quede en el principio dentro de la mitad ¿no? entonces acá es muy importante entonces por acá esto igual a esto yo creo que es más más directo pero claro si en realidad no nos aporta función porque no va a ser medio en realidad más o menos lo mismo pero la gracia es usar la propiedad que vimos antes uno podía sumar acá una función arbitraria la derivada total respecto al tiempo una función arbitraria y eso lo suma lo suma generalmente del lado del lado de la variable bueno entonces acá vamos a poner la derivada de una cierta función vamos a recorrer acá a esto y decir bueno a esto vale esto más la derivada de una cierta función que por ahora es completamente arbitraria por respecto al tiempo entonces aún así tiene una una posible igualdad difiere una derivada total de la de aquello que habíamos visto ¿no? claro esto se sigue cumpliendo para cualquier eje sea función de la Q grande o de la P grande lo que sea porque cuando yo algo en los extremos como esta función está elevada respecto al tiempo como tenemos la integral de f de t integrado con el tiempo que esto realmente es esta función f esto es justamente si f igualdad a los extremos que tenemos que se debe pero claro dijimos que que esta delta la característica de esta variación delta es que en los extremos no varía entonces cuando uno hace la variación de esto cuando le pongo la delta acá adelante la delta de esto y si hubiera la delta de esto acaba de cero entonces acá como no puedo meter esto sin acelerar la igualdad entonces ahora sí me lo puedo decir bueno yo quiero que P sub i por Q punto sub i menos h sea igual a P sub i por Q punto sub i menos k más ah me lo voy a hablar ahí más de f de t pero en realidad además puedo poner un coeficiente multiplicador y la que está sobre el cumplido si yo acá multiplico todo esto por lambda cada lieto se cumple previamente todo un paréntesis ahora después no hay derivado el sub i por sub i por si esto es igual a esto esto se cumple pero además si yo multiplico por algo yo esto lo multiplico por un cierto número de la constante de la literal también se sigue proporcional ahora aquí lo que pasa con las dimensiones de esto en realidad si uno multiplica si uno está haciendo este lambda lo que hace es cambiar si uno mira que viene dentro de otro te va a poner una energía este H digamos que es la función de energía y acá me voy a dar este K los lambda lo escala lo escala este lambda es un tema de escalas es que para grande una chica es como si fuera la energía como si fuera la escala de energía entonces vamos a vamos a a definir este vamos a decir que tenemos transformaciones transformaciones canónicas extendidas cuando el lambda distinto de uno en principio no nos interesa mucho y decimos que tenemos simplemente transformaciones canónicas sin navegar nada más cuando el lambda es igual a otro entonces en realidad este lambda lo puse lo puse a hacer todo todo pero no 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 nada simplemente para la de la y entonces vamos a enterrarse en el caso delante igual entonces vamos a este lado vamos a decir que tenemos transformaciones canónicas en general cuando este el día cuando el lambda es un cierto valor que su cambio es cala y el lambda igual cuando es el caso normal el caso que vamos a tratar de tener un porciento de las veces esta función que está acá es lo que se llama función generatriz va a aparecer tres millones de veces acá en más la función generatriz va a aparecer en el cuadradio infinita veces entonces bueno entonces este vamos a ver esta función en el cuadradio que vamos a ponerle un poquito más es claro desde el principio yo por ahora tengo cuatro millones variadas tengo las u las chicas las chicas las que las las que las las que las son dos variadas esta es que en realidad a esta altura puede ser función de esas cuatro líneas variadas lo que se hace normalmente es tomarla de forma más sencilla poniendo n variadas en el cuadradio sin el cuadradio en el cuadradio estas separaciones son muy valentinares no podría ser más complicadas pero lo que hace es ponerlas de esta forma yo tengo por ejemplo una función que la llamo f1 que es función de todas las curas de todas las cubierras de todas las cubierras y de siempre una posible una posible función generatriz cuando tengo este tipo lo llamo que es del tipo río 1 en general esta función generatriz es una toma de dos n variables la que se explica de esta forma separación simplemente por comunidad tiene ningún principio importante acá entonces claro se nos pone este pone esta forma para hacer cuentas y decir bueno yo tengo acá f sub i por q punto sub i menos h es igual a f sub i por q punto sub i menos k más la derivada total de f1 con respecto al tiempo la derivada de f1 con respecto al tiempo ya puedo tomar como la derivada de f1 con respecto a q sub i por q punto sub i más la derivada de f i con respecto a q grande sub i por q punto su i más de f1 de f1 de f1 de f1 de f1 de f1 y acá si puede este ahi tenés un i en la f1 es un 1 este sería un 1 si este también es un 1 este también es un 1 acá puede entrar igual a cosas no? porque puede ser buena como son variables independientes para que esta igualdad se cumpla f sub i que es igual a la derivada de f1 con respecto a q sub i que sería igualar a este con este después tendría q punto acá tengo un q punto acá tengo otro entonces escribe que sería menos la derivada de f1 con respecto a q sub i y después lo último que me queda es que h sería igual acá menos la derivada de f1 con respecto a q entonces como lo mimo esto? como se mira esto? es decir dar una cierta funcione f1 estas cantidades estas ecuaciones que están acá me dan la forma de hacer el cambio de cobertar ¿no? esto como vamos a poner q 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 automáticamente que se cumple esto y por lo tanto las variables estas, la variable nueva digamos, son variables canónicas bien definidas. La otra posibilidad sería entrar directamente en las situaciones de movimientos y cumpliendo en las situaciones de movimientos. Pero esta función, F1, me puedo ver más veces de potencial entre comillas, para que me generan estas transformaciones canónicas. Obviamente por eso lo hemos entendido. También lo puedo ver, a veces me interesa agarrar una función cualquiera y ver qué función, qué transformación canónica me genera. Por supuesto acá uno, de acá uno tiene que hacer ciertas cuentas que no siempre tengo que ser sencillas. De acá para poder despejar las ecuaciones de transformación, tendría que decirte que acá despejo las cubrantes, acá las cubrantes ya me quedan despejadas, entonces ya sustituyo acá las cubrantes y me quedan todas las ecuaciones. Bueno, pero también uno puede decir, bueno, pero me tomo también, me voy a tomar F1, me voy a tomar una función distinta, que sea una F2, que sea función, que sea una función que sea una función acá, que aparezca acá, descoordenada, vieja, pero en el momento no me voy a tomar. Entonces, en este caso, claro, esto es la 1, no lo puedo ver con esta formada y para pasar del Q a P, te voy a hacer la derivada de F1, te voy a hacer el efecto menos P sub i por este, por Q a P, te voy a hacer la formada, la formada de Diyan. bueno, acá sería menos, el paso normal de Diyan tiene que hacer menos, acá me equivocé de Es menos Q sub i por la derivada de F1 con respecto a Q sub i. A menos la sumatoria de esta. Y acá tengo un menos en la francia. O sea, la derivada de F1 con respecto a Q sub i, esto es P sub i, así que me queda más Q sub i por P sub i. Entonces, claro, poder sustituir directamente acá, y bueno, acá me quedaría todo este chorrete, que me quedaría P sub i por Q sub i menos h, igual P sub i por Q sub i menos k, más este... más este... algo como lo puedo escribir... este... Pongo F1 más F1, que es F2 de Q, P, T, menos Q sub i por F1. Entonces, ahora desarrollamos todo esto, y esto es que viene P sub i por Q sub i menos k, más la derivada de F2 con respecto a Q sub i, por Q sub i, más la derivada de F2 con respecto a Q sub i, por Q sub i por Q sub i, menos Q sub i, por Q sub i. Entonces, acá puedo eliminar alguna cosa. Acá tenía Q sub i por Q sub i menos h. Entonces, acá se debería simplificar un término que sería este que está acá, P sub i por Q sub i con este que está acá, y lo voy a ir por acá arriba, Cámosla para evaluar los coeficientes, me quedaría P sub i igual, como me preguntan, P sub i sería la derivada de F2 la derivada de F2 con respecto a Q sub i cubra P sub i igual a la derivada de F2 con respecto a P sub i y el problema quedaría H es igual a K y también en el primer momento ¿por qué es ese igualdad? ¿no sería con la derivada de F? si, preparadamos un segundo acá acá me conté la derivada con respecto al tiempo más D F2 con respecto a T para volver a esto menos D F2 silencial en el último ¿con qué se hace igualdad? pensé que era con la derivada igual la derivada claro, tenés toda la razón del mundo sí, sí, tenés toda la razón del mundo esto que está acá sí, tenés toda la razón del mundo porque se puede derivar de hecho ya no más la derivada con respecto al tiempo de todo esto sí esto que está acá sería esta función que ya me ha hecho un mundo si, si sí ahí entonces acá tenemos estas otras relaciones muy grandes 1, 2, 3 1, 2, 3 La F3 es igual La F3 es una función Ahora La F1 es la de cuchica P grande La F2 es la de cuchica P grande La F3 me quedaría De De la De pechica y cuchu grande Pechica y cuchu grande Entonces acá sería Esta sería Como tomar F1 De cuchu menos Lo que parte es pasar de esta que está acá Menos La derivada de F1 Con respecto A Q subí Por Y la derivada de F1 Con respecto a Q subí Que es lo que está acá Decimos Se podría agregar el tiempo En cada momento Pero en realidad el tiempo acá no es con el mismo papel Entonces en las ecuaciones de transformación La parte del tiempo aparece en esta ecuación Y queda igual para todos En este caso queda la misma ecuación para todos Entonces esto que está acá es F1 Menos U subí Menos U subí Sustituyendo Entonces acá nuevamente puedo decir que F1 Es igual a F3 Más U subí por P subí Sustituyendo Ya me garante la emoción que tenía F subí Por un punto subí Menos H Es igual a Este F subí Por un punto subí Sustituyendo K Más Y ahora sí pongan Que vamos a buscar el tiempo De F3 Más U subí Por P subí ¿Ya? Se desarrolla todo Esto no es el juego Como lo que usted tenía ¿No va? F subí Por un punto subí Menos K Más La elevada de F3 Con respecto al tiempo Sería La elevada de F3 Con respecto A Q subí A F chica subí Por un punto subí Más La elevada de F3 Con respecto A Q Grande subí Por un punto subí Más Un subí Per punto subí Más Un punto subí Por P subí Más La elevada de F3 Con respecto al tiempo En el primer lugar Entonces acá A la manera de hacer lo mismo De siempre Hay un término que se va Hay un término que se va Que sería Este que está acá Con este que está acá Entonces igual a los términos Y quedaría Quedaría El término con P punto Quedaría Q subí Q subí Igual Igual Hasta que Cotino menos El gran subí Igual menos Ahí va Este 3 Con respecto A Q subí Bueno Esto por último Que no se nos ha dado cuenta La última Comunización Posible P Que quedaría O sea Entró P con la P Sería P grande P chica P grande Sería F4 Sería Función De T T Y T Entonces En este caso Se la comparo Se la comparo Con F1 Es decir Q T Sería eso Menos La derivada De F1 Con respecto A Q subí A Q subí Menos La derivada De F1 Con respecto A Q subí Por Q subí Tengo una pregunta Tengo una pregunta Que fue un poco tonta Pero no me voy cuenta Si la función General 3 Depende Explícitamente Solo de Las dos primeras variables O las dos últimas Tienen que serían Tienen que serían Tienen que serían 6 posibles maneras De verlo Hacer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos querés hacer F de una de las variables Otra de las variables X Lo podés hacer De 6 maneras Son las dos de ellas Dos de ellas son F minúscula F minúscula Y la otra F mayúscula F mayúscula F mayúscula No Está perfecto La pregunta Sí 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 No Vos podría decir Para dejarmos el resumen Sí Entonces el resumen Sería Uno tendría F1 F1 F2 F2 F1 F1 F3 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 F2 F4 F3 F4 F4 F2 F4 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 Falamos F4 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 que quedan de subimos. Esto ahí aún queda la derivada de F2. Siempre quedan las derivadas hechas por respecto a las variables, al mismo tipo de variables. Lo que me va cambiando es el signo. En el primero de los casos, había una en los signos menos, que era la segunda, que estaba con signo mismo. En el caso del F2, acá quedaría P sub i igual a la derivada de F2 por respecto a P sub i, y acá quedaría un sub i la derivada de F2 por respecto a P sub i, y acá quedaban las dos cosignas más. Para las F3 tendría U sub i la derivada de F3 con respecto a P sub i, y P sub i la derivada de F3 con respecto a P sub i. Y en este caso quedaban las dos cosignas más. Quedaban las dos cosignas más. Y por último, acá tengo Q sub i igual a la derivada de F3 con respecto a P sub i, y acá tengo Q sub i menos la derivada de F3 con respecto a P sub i. a la derivada de F3 con respecto a P sub i. a la derivada de F3 con respecto a P sub i a la derivada de F3 con respecto a P sub i no clasifica todas las funciones generatrices. O sea, uno podría inventarse algo que se me quede mezclado. Que me quede hecho que si algunas variables en algunas corredadas viejas pero en un momento viejo solo que siempre me cambia cualquier cosa. Ahora, me decían por ejemplo que es lo que pasa si yo tomo acá un H1 porque tengo solo de las Q solo de las Q solo de las Q viejas que no aparezcan las Q y ahora nunca más. Claro, en ese caso no me queda definida una transformación. Porque si yo voy acá a la resta de dos aceras tengo dos aceras definidas. Pero acá me quedaría de este o al cero. Pero entonces en ese caso no me cambiaría nada. En ese caso estaría cambiando seguiría haciendo una transformación canónica. Los momentos estaría cambiando. Pero acá no tendría definida esta transformación. Pero y si la F dependiera de las U y las P viejas o las nuevas, tipo F5 sería Q, P y T. Q chica, P chica. Claro, ahí pasa algo raro. Ahí no me queda No, ahí tampoco me queda definida la transformación. No, ahí tampoco me ha... No me ha definido la transformación. Para ver un... Para ver un ejemplo... La primera... La primera... El primer ejemplo... El primer ejemplo... Si me tomo una función de tipo... F2... F2 es... F2 es... F2... 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 ¿Cuál será la transformación canónica que aparece acá? Y bueno, tengo que ir a crear el renglón, el renglón de la C2, y digo P sub J, para no tomar y siempre, P sub J sería la derivada de F2 con respecto a Q sub J, esto sería la derivada con respecto a Q sub J, de Q sub I, P sub I, claro, cuando le digo esto, esto sería una delta, una delta J, o sea, esto vale, vale cero, entonces fijo esto coincida, entonces sería delta J por P sub I, que esto sería P sub J, y después, la otra relación sería la segunda que está ahí, Q sub J sería la derivada de F2 con respecto a P grande, sub J, esto sería la derivada con respecto a P grande, sub J, de Q sub I, y esto, obviamente, es Q sub J, o sea, que en este caso, esta función generatriz me genera la derivada, las P son iguales, las P viejas son iguales a la primera, y las F viejas son iguales a la primera, esta es la formación que me genera la derivada, esta es importante, porque después cuando uno hace cosas perturbativas, no va a necesitar a veces hacer una transformación que sea próxima a la identidad, que esté cerquita a la identidad, entonces, bueno, primero demostramos algo que es la derivada, que es la transformación en identidad, que es algo que es la transformación en identidad, no es sorprendente, y además, que me puede servir donde acá aceptamos la transformación en identidad, hay uso esta, más, alguna cosita que se hiciste. Después, la siguiente. La siguiente sería muy parecida, planteamos una función del tipo, otra función del tipo F2, que sería una F, que depende de todas las Q, una F sub I, que depende de las Q y del tiempo, por F sub I, además, siempre tengo la definición del tipo F. Entonces, en este caso muy parecido, muy parecido, la secuencia de transformación sería F sub J, y acá cuando haga la derivada F sub I, con respecto a F sub I, con respecto a F sub I, con respecto a F sub I, y la otra es una transformación que depende solo de F sub I del tiempo, o sea, que es un cambio de coordenadas. Y este tipo F sub I es una transformación que depende solo de las Q viejas y del tiempo, o sea, que es un cambio de coordenadas. Y este tipo F sub I es una transformación que depende de la suma de la derivada de F sub I con respecto a F sub J por F sub J. O sea, la verdad podría despejar los P grandes, pero esto es un cambio de coordenadas porque las Q solamente dependen de las Q viejas, y las P cambiaron como tienen que cambiar para que de acuerdo se un cambio de coordenadas. Estas también son, o sea, que esta definitiva es un cambio de coordenadas. A veces hay una transformación de contacto también. O sea, que si tengo esta transformación de mi identidad, si tengo esta transformación, me queda un cambio de coordenadas. El siguiente ejemplo es una transformación de tipo F1 que es igual a un cambio de coordenadas. A este, a la suma, junto al trago, por cura de su trago. Acá lo pueden decir a qué corresponde. este cambio de esta transformación. Y ahí, 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 ahí. la P sub I, que es la derivada de esto con respecto a Q, que quedaría en Q grande sub I. Claro, esto queda menos la derivada con respecto a Q sub J, que es de Q sub K, Q sub K. Esto parece, menos Q sub I. Entonces, en definitiva, las nuevas coordenadas son iguales a los momentos viejos. Y los nuevos momentos son iguales a menos la vieja coordenada. O sea, que esto lo que me hace es intercambiar coordenadas por momentos con un signo menos en el P. O sea, que si yo, yo tengo un gráfico en mi coordenada coordenada, te quiero, miro como nuevo a momentos, lo puedo hacer. O sea, puedo intercambiar el papel de coordenadas sin momento. Es como una especie de igual. Es como una especie de igual. O sea, que estás viendo coordenada a momento, cambias a momento de coordenada. Sí. En definitiva, por un papel no parecido, yo no voy a tocar este signo menos, no, para que los, ese signo de menos aparece por total. Bueno, este, y después vamos a ver otro ejemplo que utilizamos una, una segunda. En realidad, puedo, este, puedo, por, déjame verlo. Y luego, ¿qué, qué, 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 qué. Tampando entre beso. Está ahí, ¿ya, está ahí bien? Este, con esto vamos a ver en nuestras unidades. Ohor квар 갈ق cheek del pie que vamos a ver más adelante es que que la evolución temporal también nos va a funcionar. O sea, que si yo paso de Q y P a Q y P en instante posterior, eso también nos va a funcionar antes. Eso lo vamos a ver próximamente. El siguiente ejemplo tiene un par de cuentas, pero tengo un Hamiltoniano, uno de los italianos armónicos, que lo escribo así, un cuadrado, más un cuadrado, un media cuadrado, un cuadrado. ¿Este es Hamiltoniano? No, no. Y quiero hacer ciertos cambios de coordenadas, pero acá una de las posibles aplicaciones de la función canónica es llevar el Hamiltoniano al nuevo Hamiltoniano en que tenga mejor ordenanza cíclica. Entonces, vamos a buscar ahora, es que es un medio artificial, el sentido que está hecho cuando uno se hace más o menos sobre la traducción. Como las novelas policiales, claro, que nosotros sabemos lo que tenemos aquí. Cuando piensan novelas, ya saben quién dice quién está asesino. Entonces, claro, acá, dicen, bueno, acá, esto quiero llevarlo al nuevo Hamiltoniano, acá, pero en realidad es que acá me queda una cierta, me queda una constante, ¿está? Acá tengo una suela de variables, perdón, no se lo abribe acá, ya que tengo dos, las coordenadas en un momento, un P. Entonces, ahora digo, bueno, se ha querido llevarlo a una constante. ¿Y cómo puedo hacer que esto quede una constante? Bueno, cuando tengo P y Q acá, una posibilidad, es que esto sea algo, lo que pasa en un seno, y esto es un seno. Entonces, cuando le digo al otro lado, me queda un punto. Entonces uno dice, bueno, me voy a inventar, voy a buscar una transformación que Q sea una cierta función, F de P, por coseno de Q, y P sea, sobre M omega, para que se vaya a eso, y P sea F de C por seno de Q. Entonces, si pasa esto, si yo encuentro la transformación que sea de este tipo, claro, cuando sustituyo todo esto, acá en el H, claro, P cuadrado, que sería F al cuadrado, por seno al cuadrado de Q, acá en este caso, el K sería, que es 1 sobre los M, por F cuadrado, que sería F de Q al cuadrado, seno al cuadrado de Q, más F cuadrado de Q. Entonces, si pasa esto, claro, me queda que K es F cuadrado de P sobre 2M, entonces, Q sería una coordenada ignorada. La idea es ver que esto, es una posible transformación carácter. Claro, si llego a eso, las ecuaciones de movimiento me quedan triviales. las ecuaciones de movimiento me quedan triviales, pero la ecuación de movimiento sería, Q punto igual a la derivada de K con respecto a P, y P punto igual a constante. Y P punto igual a cero, y P igual a constante. Pero en cualquier momento me quedaría, si llego a esto, si llego a esto, las ecuaciones de movimiento me quedan, las ecuaciones de movimiento me quedan triviales. Porque P punto igual a cero, P constantes, la derivada de K con respecto a P se le va menos tanto, entonces Q punto se le va menos tanto por cien. Claro, queda, queda. Vamos a ver que, si se puede, si se puede hacer esto. Entonces, la D nos dice buena y la mala, la buena es que sí que se puede hacer, la mala a partir de que las cuentas son igual de multiplicadas que nosotros estamos sobre el problema. pero como método general, esta va a ser la base, lo llamo el método de Samyton Hakoru, que es un método material para, un método general para resolver este, que es cuestión de movimiento. Entonces ahora, decimos bueno, la queremos tener desde acá. Entonces, ¿cómo puedo operar un poco con esto? Entonces claro, si llego el cociente de esto, si llego, hago P dividido Q, si llego acá, hago el cociente P dividido Q, se levanta F, me queda, este, la tangente, de Q, y me queda, este, acá una constante, si no me diga. ¿No? Si no me comprendo con ninguna, ninguna constante, tal P, que va como coseno, ahora que está por eso, en el medio. tal P, oijo, Saludos. 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 ... ... ... ... Bueno, entonces, claro, si yo tengo esta relación, puedo buscar uno tipo F1, ya les digo que como estas funciones están relacionadas a la F1, F2, están relacionadas por la forma a del chambre, entonces no son únicas, no hay una única forma de hacerlo. Acá poco te buscan, lo hacen encontrando un F1, un compañero, entonces lo ponen de teléfono, y bueno, han dado bien, no hay una única forma de hacerlo. La F2 va a ser única, la buena transformación canónica tiene muchas funciones generatrices. Entonces acá yo puedo decir que chica es igual a la Q grande por M doble B tangente de Q. Entonces se absorbe esta relación que está acá arriba y digo, ah, pero P, pero esta P es la derivada de una función del tipo F1 con respecto a Q. Entonces uno diría que F1 es igual a M omega U cuadrado sobre 2 tangente de Q. Más una cierta función, más una cierta función que debería llamar, este, va a llamar si se debe, 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 si Yo cerrado ahí la otra relación, y yo digo P, que es igual a la derivada de F1 con respecto a Q grande. Entonces me queda M omega, M omega Q cuadrado sobre 2, por la derivada de la tangente, ¿Cuánto? Sí, 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado. 2 sobre coseno cuadrado, más la derivada de la tangente, que se dirá el clima, el clima de los búsquedos. Ahora, yo voy a esta relación que está acá. Claro, yo voy a esta relación que está acá. Y digo para que esto se parezca a la primera relación. A esta primera relación. Claro, acá tengo, esto lo puedo escribir como... Si el hijo está calculado con la 0, el hijo está calculado con la 0, y puedo decir que el espejo tapú me quedaría... No, no te falta menos ahí. No, no te falta menos ahí. Es menos la idea de F1. Es menos la idea de F1. Es menos la idea de F1. No, no la idea de F1. No, que es menos la idea de F1. No, en F1. ¿En F1, no es F1? Ah, está bien, está. Entonces, está. Seguiría tomar. Acá, acá te haría un menos. En P, ¿lo es N de W? En P, de derivada de F1 respecto a Q, ¿lo es N de W? Por la gente de Q A la diferencia por las funciones fue lo que está al lado Si derivada respecto a Q No te falta, es N de W Para un poquito Pero querés ser Ah, no, claro, si, yo lo entendí Ah, nada, eso no sirve igual a 1, entonces Si, eso no está Si Entonces Bueno, entonces, acá me tiene que quedar Acá, acá está acá Si comparo con esta relación Acá puedo despejar Puedo despejar Q Entonces Uno puede decir que Las Esto que está acá sería Esta función Esto sería esta función F de P Acuada, ¿otras tenías? ¿Qué es N de W? ¿Qué es N de W? P Estaba bien Si por ese es más no 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 P no es menos N de W En cuadrados, peor Si, pero ahí tenías que no puede ser Pero tenías un menos 2P O sea, vos tenés menos 2P Eso es positivo Pero bueno Porque menos P es menos N de W Porque menos P es menos N de W O sea, porque P es menos N de W Porque P es menos N de W O sea, cuando entras ahí Ahí es pejado a Q O sea, la cosa que se acaba bien Pero siempre No te quedan, ¿eh? Claro Yo lo sé Lo que quiero decir es que La tensión de los P es positiva Siempre Porque tenés un cuadro cuadrado Está bien decir raíz de los P Claro Está bien Está bien poner raíz de los P Entonces Es raro Si P es negativo P no es negativo Sí Es un cuadro cuadrado No, raro es que te pongan a ver Si P es igual a 4 Si P es negativo Si 4 y quito que 0 está bien Eso sí Bueno, porque va a aparecer el cuadrado Ah, en 4M Aparece un M Y un raíz de W A ver La ponés valor absoluto de este P Si no No, si no ¿Cuál es el cuadro cuadrado de M en el P? ¿Qué? ¿Dómenos 2? 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 Y... ¿Cómo tengo el cuadro de Mía? este K en definitiva es este K este K sería menos el 1.5 pesos el 1.5 es 3 cuadras este Tiene una dimensión Ah, el dividido dividido dos senos en me da menos no, creo que tengo un pequeño pero la bonita es F de P me parece que F de P es menos 2 P sobre M omega raíz cuadra ¿por qué? porque claro en realidad ya sabía que P cuadrado es en realidad menos 2 P coseno cuadrado de P sobre M porque lo dividido es K y al menos U igual raíz de menos 2 P sobre M omega por coseno de P para todo yo quiero que esto sea igual igual a esta relación que está acá entonces multiplico el de A M cuadrado multiplico por M omega arriba y abajo lo que se me vio acá con el que el nombre está pero más allá digamos ya las cuentas son son completamente son secundarias en este caso porque lo que lo que queremos ver acá es que este es la misión y al menos solo de P ¿sabes? el ejemplo es muy especial la contralada porque está hecho de forma de que de que de algo pero un poco lo que sí muestra es que si yo tengo una cierta transformación canónica entonces puedo generar coordenadas inagables en un cambio general y las ecuaciones de movimiento en este caso quedan entregarles porque la derivada de claro que no nos diría que los movimientos son un punto igual la derivada de esto con respecto a P que sería simplemente omega que al menos omega porque queda al revés y P igual constante ¿sabes? o sea que las ecuaciones de movimiento quedarían simplemente las cosas así ¿sabes? entonces este está el método eso es el origen de la expresión del método de dejamiento de la es un método para llevar el cambio de miagro a una cierta constabilidad bueno no sé de alguna pregunta este entonces lo que vimos hasta ahora lo que vimos fue que es como hacer estas formadas canónicas algunas propiedades que la identidad se formó canónica que se cambia con la verdad hace un momento y además hace un síntoma menos también es canónica que los cambios que los cambios coordenan también son los cambios canónicos después de la clase que vino vamos a ver algunas propiedades vamos a ver algunas cosas que son las transformaciones canónicas infinitesimales cuando no tiene una transformación canónica que es la identidad más grande o pequeñito y vamos a ver cómo operar con eso y después también vamos a ver una condición en base a las puramente a las derivadas que es una condición para mostrar las transformaciones canónicas sin encontrar directamente los procesos en la clase entonces bueno la segunda clase que viene y ahora tenemos una gestión ¿no? sí ¿no? no, no, no la que viene no, no, no no, no ahora por suerte no 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 sobre la medida de la cantidad con el micrófono yo pensaba que parcial fue el 5 de julio No, Julio, Julio 5 de Julio Julio, sí